Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, te llevamos el campo venezolano hasta donde tú estés, porque esto es tu noticiero, manos en la siembra. Titulares Ministro Iván Gil, designado jefe plenipotenciario económico en la región de Los Llanos. Maduro sostiene encuentro con gobernadores de todo el país para impulsar las fuerzas productivas. Jefe de Estado insta a sustituir importaciones por exportaciones para generar divisas en el país. Garantizada la existencia de productos alimenticios en Anzuategui. Central Trujillo procesó 13.000 toneladas de caña. Registradas más de 400.000 personas en sistema de abastecimiento. Crean nuevos cargos para atender la crisis económica. Maduro, tras primer diagnóstico, reconoce 20% de industrias paralizadas. Noticias del Día Ministro Iván Gil, designado jefe plenipotenciario económico en la región de Los Llanos. El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, fue designado jefe plenipotenciario económico en la región de Los Llanos por el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la transmisión de su programa de este martes en contacto con Maduro. Asimismo, informó que son en total cinco jefes plenipotenciarios que dirigirán la ofensiva económica en las cinco zonas productivas del país. En el resto de las regiones del territorio nacional, las nuevas autoridades son como jefe plenipotenciario económico en la región oriente Rafael Ramírez, en la región andina Dante Rivas, en la región central José David Cabello y en la de occidente Marco Torres. Maduro sostiene encuentro con gobernadores de todo el país para impulsar las fuerzas productivas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con gobernadores y gobernadoras en la sede de PDVSA La Campiña, Caracas, donde abordaron temas fundamentales como el desarrollo de las fuerzas productivas en cada uno de los estados. El Ejecutivo ofreció a las autoridades de cada entidad, a excepción del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien no acudió a la actividad convocada por el presidente Nicolás Maduro, detalles acerca del despliegue de inspectores y todos los ministros para el impulso de la industria nacional. Jefe de Estado insta a sustituir importaciones por exportaciones para generar divisas en el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este miércoles a los gobernadores del país a sustituir las importaciones de productos por exportaciones, con la finalidad de generar divisas en el país. Durante una reunión con los gobernadores de todo el país, realizada en la sede de PDVSA La Campiña, Caracas, para analizar el alcance de la segunda fase de la ofensiva económica, informó que se han diagnosticado ya los elementos que pueden y deben permitir lograr grandes equilibrios para el desarrollo de una nueva economía socialista, la misma que sustituirá el modelo económico-rentista existente. En este sentido, Maduro detalló que 2.911 empresas se incorporaron en el Registro de Empresas Nacionales. 39% tienen capacidad exportadora por la calidad de sus productos, 27% están en plena capacidad de producción y expansión, y 20% están con su actividad económica paralizada. Ya volvemos con más de Tu Noticiero, Manos en la Siembra. Esto es Tu Noticiero, Manos en la Siembra. Por ti, por nuestra soberanía. Garantizada la existencia de productos alimenticios en Anzuategui, el jefe del órgano superior de la Economía, Mayor General Eber García Plaza, garantizó este miércoles la existencia de productos alimenticios en los anaqueles de establecimientos comerciales del Estado de Anzuategui. Durante una jornada de inspección al hipermercado Sigo, el alto funcionario aseguró la disponibilidad de rubros como el azúcar y el pollo. Podemos decir con mucha responsabilidad que en este establecimiento están todos los productos. Estamos verificando el abastecimiento de productos que faltan. Nuestro objetivo final es que las personas tengan acceso a los bienes y servicios a precios justos, declaró para Venezolana de Televisión. Destacó la distribución de 36 toneladas de café Anzuategui, 10 de ellas en hipermercado Sigo en presentación de 1 kilogramo. Central Trujillo procesó 13.000 toneladas de caña El central azucarero Trujillo ha procesado 13.000 toneladas de caña trujillana en 54 días de la zafra 2014, que comenzó en febrero de este año, informó el gerente técnico del Ingenio Público. Alfredo Bravo, toda la caña que se ha molido en este central proviene de tierras trujillanas, desde el Núcleo Manual de Cosecha de la zona de Monay, así como de la Unidad de Producción Primaria Socialista, Jirajara, expresó Bravo. Aseguró que el porcentaje de eficiencia y rendimiento del ingenio en el proceso de molienda se ubicó en 86,75%, según una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Registradas más de 400.000 personas en Sistema de Abastecimiento Al cierre del 6 de mayo se han registrado en el Sistema Superior de Abastecimiento un total de 429.098 personas, indicó el ministro a través de su cuenta en la red social arroba Félix Osorio. El nuevo Sistema Superior de Abastecimiento Seguro dispuso en todo el territorio nacional 156 puntos para inscribir a personas mediante un sistema biométrico. El registro toma la huella dactilar de los usuarios de la red pública de abastecimiento y procede a formular un cuestionario que le permite al Ministerio de Alimentación, rector de la Política de Distribución y Subsidio de Alimentos, obtener un mapa socioeconómico de los ciudadanos que compran en los establecimientos de la red. Ya volvemos con más de tu noticiero, manos en la sienda. Esto es tu noticiero, manos en la sienda. Por ti, por nuestra soberanía. Crean nuevos cargos para atender la crisis económica. El gobierno nacional creó nuevos cargos para atender la crisis económica. Se trata de los jefes plenipotenciarios. Son jefes plenipotenciarios en cada área, todo el mundo se subordina a ellos. Son cinco y económicamente es la estructura que se corresponde con el país que tenemos, dijo Nicolás Maduro el pasado martes. Los actuales ministros del área económica también serán los jefes plenipotenciarios. José David Cabello se encargará de la región central. En la región andina estará el ministro de Comercio, Dante Rivas. Para la región de los Llanos, el ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil. En el occidente estará el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Y para Oriente, el ministro de Petróleo y Minería y vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez. Maduro, tras primer diagnóstico, reconoce 20% de industrias paralizadas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que este miércoles, tras el registro de empresas nacionales, que hasta el momento incluye a casi 3.000 empresas, y realiza un primer diagnóstico, se lograron esos números de empresas paralizadas. Maduro ofreció los datos durante una reunión con los gobernadores de los 23 estados del país para conversar sobre la llamada ofensiva económica, que adelanta su gobierno para impulsar la producción nacional y hacer frente a problemas como la escasez de artículos de primera necesidad y la especulación en los precios de los bienes. Y este fue su espacio dedicado al campo venezolano, fortaleciendo la soberanía agroalimentaria, porque seguimos manos en la siena. Comunícate con nosotros por nuestro Twitter, arroba Prensa Inder, y visita nuestra página web, www.inder.gov.be